Soy cholo y así nací, el barrio mira por mí Un color que protegemos, soy cholo, soy pandillero Estoy tatuado hasta los dedos Fumando con la plebada, una línea de la bala Que saquen una de bucana, siempre traigo a una dama Sentada en mi impala Traigo los dos ojos rojos Es porque siempre ando loco Mi dedo en el gatillo, mi nariz en un ladrillo No me importa lo que diga A mí todo me da risa Te rezo a mi madrecita, protejo a mi familia Yo hago lo que yo quiero No me importa, soy sincero Pongan atención, culeros No se vayan a meter Porque los haré pedazo, mis huevos no son de adorno Si disparan yo respondo No se metan con mi clica Luego les rezan en misa Pongan atención, culeros Pongan atención, culeros